qué tal amigos miren lo que se acaba de meter aquí a mi casa ahorita voy a tratar de echarme al plato pero está pura esquinita me tengo que subir a una silla a esta silla ahí ya está mira otra es echarle veneno echarle veneno para que se muera miren un pinche arañón pero está buen, fue grandísimo miren miren me voy a echar veneno aquí tengo de este veneno que es para las hormigas pero chingue su madre a ver si no me bota para acá porque se brincan chingue su me lo voy a echar el plato parece que dejó morir esta verga huele feo como que así quiere caer ahí está grande la cárnija pero como que es de esas que comen moscas me prego bueno ahí le voy a dejar que se muera ni modo arañita no te quería matar pero pues te metiste bueno amigos ahí te va a caer solita chao gracias por el vídeo suscríbase a mi canal bye no le apago esta cosa aquí no le apago esta cosa aquí